Hola gente de YouTube, básicamente no he podido grabar esta tarde hoy porque no sé que me pasó en el PC que se me empezó a laguear los juegos y mierdas y tuvo que solucionarlo, era la envidia que no sé que hice reinstale los drivers y mierdas y pues básicamente voy a estar jugando un poco este juego, una partida, ¿vale? porque las partidas son larguillas, he de decirlo, y espero sobrevivir porque no pienso morir, la verdad, soy una chica anime aquí, la hostia de cuadra que tengo más, que tengo más esteroides que un puto esteroides, ¿sabes? pero bueno, lo que sea, básicamente voy a estar jugando un poco a este juego llamado Murder Mystery el link en la descripción y es para meter un vídeo de relleno porque no quiero dejar de subir vídeos o sea, ya sabes, para que a la gente le llegue notificaciones y que no se muera mi canal básicamente el 60% de los suscriptores de mi canal son de un vídeo que publiqué hace tiempo que era de ir jugando a Botleg, Botleg no sé qué o algo así, vale, soy inocente espero que no me venga el asesino, bueno, me puedo Botleg, esa tía puede poner audios no, 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 eso tiene que operar, eso tiene que operar, eso tiene que operar me voy, me voy, me voy de esta puta casa, me voy de esta puta casa, me voy de esta no, 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 a mi puta vida, no, 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 vale, mirad las espadas siempre, ¿vale? porque siempre te vienen vale, pues he ganado igualmente, ¿sabes? es como, ok, se ha ido el tío no sé, o sea, what se supone que ahora no tengo lag se supone, se supone o sea, yo cuando estaba jugando a Pantone Forces cuando energía, o sea, cuando cambiaba para, ya sabes, de fusil a sniper, pues ya sabes el menú y eso se me lagraba, o sea, ahora ya no, que bien de puta madre sopa vale, pues ahora vamos a jugar realmente porque eso era una fake, o sea el tío estaba cansado de este juego de salido o, no sé bueno, a lo mejor habrá un exploiter o algo y me lo estoy dando cuenta tarde pero da igual no sé qué me pasa ahora, no, pero sigue habiendo un problema de, vale, soy el sheriff sigue habiendo un problema de que cuando haga cualquier cosa se acuerda, hostia, se le ha agregado un poco eso es el lag del bug cuando, como juego digo, cuando, joder cuando, what, espera ok ¿qué es esto? hay dos minutos madre mía, se está todo copyright creo que es el que está poniendo música madre mía, que está llenando el puto no me va a dar tiempo a salvar a nadie pero bueno la puta madre que la parió la puta de verdad justamente había disparado cuando estaba ahí al lado mío, ¿sabes? puta madre al final he perdido así bueno, básicamente esta es la partida de puta madre que te parió porque me ha mandado petición de amistad y pues me voy a meter en los maturrales porque estoy muy aburrido a fortnite versión la cacol